Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, el miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, inició este jueves por Manzanillo una nueva visita gubernamental a la provincia de Granma. Acompañado por los viceprimeros ministros Alejandro Gil Fernández y Jorge Luis Tapia Fonseca, y las máximas autoridades del territorio, el jefe del gobierno cubano, comenzó el recorrido por el bloque productivo Granma II, ubicado a 9 kilómetros de la ciudad, y con una gran importancia en los planes para garantizar la alimentación a los más de 128 mil habitantes del municipio. Allí, el director de la UB Integral Manzanillo, Vladimir Alcalá, explicó las características de este enclave, donde se alistarán 255 hectáreas para la producción de cultivos varios destinados al autoabastecimiento municipal. Al respecto, Marrero Cruz expresó que este programa tiene que nacer bien, y para ello es necesario que los productores se sientan motivados, se apropien de la iniciativa, vayan obteniendo resultados, y de esa forma mejoren sus condiciones de vida y las de sus familias. Posteriormente, el primer ministro cubano llegó hasta el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente, Celia Sánchez Manduley, fundado por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, el 11 de enero de 1981. Allí, su director, el doctor Enrique Alejandro Matos Lastre, explicó las características del centro, donde laboran cerca de 2.600 trabajadores, de ellos 740 médicos y 701 enfermeras. El hospital ha jugado un papel crucial en el enfrentamiento a la COVID-19 en Granba. Marrero Cruz se interesó por las principales insatisfacciones de la población y de los trabajadores del hospital, y que se vinculan fundamentalmente con el estado de la infraestructura hidrosanitaria, los sistemas ingenieros como ascensores y lavandería, el equipamiento de alta tecnología y la situación higiénica del hospital. Tras un intenso intercambio con las autoridades territoriales y directivos de la institución sobre la ejecución del presupuesto, el premier insistió en la necesidad de potenciar las acciones de mantenimiento constructivos, como vía para frenar el deterioro en el hospital. Marrero Cruz transmitió a los trabajadores del Seria Sánchez el reconocimiento de la dirección del país y de todo el pueblo por su contribución en el combate contra la COVID-19. El tercer punto de esta intensa jornada mañanera fue el barrio El Taíno, en el Consejo Popular Orestes Gutiérrez. El primer ministro, acompañado por la titular de Trabajo y Seguridad Social Martelena Feito y las máximas autoridades de la provincia, dialogó con el delegado de la circunscripción 16, Junior Heredia Tamayo, sobre los principales problemas que se concentran en la vivienda, los viales y el abasto de agua, y la marcha de la reanimación en esta comunidad. Marrero Cruz llamó a todos los factores del barrio a comprometerse cada vez más en la búsqueda de soluciones a los problemas. Al conversar con las poblaciones del Taíno, les llamó a sumarse a este proceso transformador. La siguiente parada tuvo lugar en la empresa pesquera industrial de Granma Epigrán. Su director, Jorge Arias Brínguez, explicó al primer ministro y a sus acompañantes las características de esta entidad que se dedica a la captura, industrialización y comercialización de productos del mar para la exportación y el mercado nacional. Manuel Marrero Cruz visitó también la Lissetera y Brisas del Mar, dos instalaciones emblemáticas de la gastronomía manzanillera. Al cierre de esta información, el jefe de gobierno intercambia con el Consejo de la Administración Municipal sobre la estrategia de desarrollo local y la elaboración del presupuesto territorial para 2022, entre otros temas. Directamente desde Manzanillo ha sido un reporte de Héctor Martínez para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!